hey amigos otra vez su compañero y amigo emilio motor si estás buscando un tutorial perfecto de cómo bajar la culata del motor k7 m 1.6 8 válvulas de renault en este vídeo realmente te voy a demostrar el paso a paso cómo desmontar esta culata y cómo volver a instalar o montar esta culata con los torques y algunos datos que tienes que saber cuando vas a empezar a hacer este trabajo este vídeo aplica para el motor 1.4 y 1.6 ambos en 8 válvulas también aplica para el symbol para el clio 1 para el logan el cual es este vehículo que voy a desarmar y también para el sandero ya nosotros nos hemos adelantado y hemos retirado la tapa que protege la correa de tiempo y también retiramos el soporte del motor el soporte o la base del motor porque vamos a desprender esta culata la vamos a desprender porque la correa de tiempo se ha reventado y efectivamente ha doblado válvulas este motor si tienes alguna duda con respecto a esto estos motores doblan válvulas lo primero que vamos a hacer es retirar uno de los bornes específicamente yo retiro el positivo el borne positivo de la batería luego de ello voy a retirar la caja filtro la cual está sujetado por cuatro tornillos no voy a decir las medidas ya que las medidas pueden variar según el modelo el año del vehículo también esta tubería la cual es de entrada de aire al a la caja filtro de este motor sale a presión como usted aprecia y ya hemos retirado los cuatro tornillos de esta caja filtro cierro en alguna palabra o en algo por el estilo corrígeme abajo en los comentarios obviamente de manera decente no vayas a creer que las aves todas también porque es muy complicado ya hemos retirado los cuatro tornillos de esta caja filtro y esta caja filtro también posee una manguera la cual es de desfogue del motor que va en la tapa válvula del mismo esta misma manguerita es la que va instalada o va en la tubería de la tapa válvula de este motor con esto ya la retiramos ahora sí vamos a proceder a retirar muchas más cosas vamos a retirar los cables las bujías no te preocupes al final del vídeo o en el transcurso del vídeo te voy a demostrar cómo van los cables de las bujías ya hemos retirado los cables las bujías vamos a retirar la guaya del acelerador este trabajo es muy sencillo prácticamente un trabajo como este el cual usted va a apreciar en este vídeo se puede realizar en un día de trabajo 100% seguro y no vas a tener ningún inconveniente no es un trabajo tan complejo por así decirlo vamos a retirar los conectores de los inyectores y de los sensores que están en el múltiple de admisión en la parte trasera tenemos el sensor perdón la válvula y acet que es la válvula de mínimo o el actuador ya hemos desconectados los cuatro inyectores también el sensor tps esta manguera es la del canister esta manguera también la vamos a retirar porque necesitamos abrir espacio para llegar para poder retirar la culata de manera fácil y manera sencilla esa manguerita está un poquito atascada la vamos a aflojar vamos a hacerle otro intento y bingo ya ha salido esta manguerita la cual esta manguera o esta tubería es la que va hacia el canister de este vehículo lo vamos a colocar hacia un costado con mucho cuidado como te decía este vehículo le vamos a bajar la culata porque tiene 99 mil kilómetros y ha doblado o reventó la correa de tiempo y dobló válvulas el cuerpo de aceleración está sujetado por dos basecitas pero este simplemente tiene una vamos a aflojar el tornillo y retiramos la base no es necesario retirar el tornillo una vez que aflojamos podemos retirar la basecita y retiramos de esa manera el cuerpo de aceleración de este vehículo ya hemos retirado todos los tornillos del tapa válvulas que en muchos de los casos es para una llave 8 milímetros retiramos esta coraza el cual posee el ramal cierto ramal del vehículo y vamos abriendo más espacio ahora vamos a retirar estas tres mangueras que van a la base del termostato de este motor las tres mangueras la vamos a retirar retiramos la tubería de combustible que entra en el riel de los inyectores hay que presionarlos y retirarlo y retirar la manguera hacer un poquito de presión con mucho cuidado porque ese riel es de plástico también lo vamos a retirar de esa parte o de esa base la cual está sujetada al múltiple de admisión esta base también la vamos a retirar tiene dos tornillos para una llave 13 milímetros también la vamos a retirar retiramos la manguera o la tubería que va al suavizador o al hidrobat de este vehículo aquí ya que seguimos desarmando vamos a aflojar el tensor para así proceder a retirar esta correa esta correa es una correa que nosotros tenemos para hacer pruebas y pues la instalamos de manera correcta para revisar se había doblado válvulas y efectivamente dobló válvulas una vez que aflojamos el tensor retiramos la correa con mejor facilidad este ramal el cual va hacia el alternador tiene ciertos conectores que van hacia el alternador hacia el compresor también lo vamos a retirar también retiraremos el múltiple de escape yo retiro el múltiple escape de escape completo desde la parte de la culata y en la parte del bajante la cual tiene dos tornillos para que para que esta culata o para que me dé mejor espacio y pues podamos retirar esta culata con mejor facilidad desconectamos el sensor de oxígeno obviamente y retiramos el múltiple de escape completo como te decía este ramal el cual va tiene el conector y el positivo que va al alternador tiene también un cable que va al compresor del aire también tiene dos conectores el cual uno es de la tubería del hidráulico de la dirección y el otro es del aire acondicionado de la tubería que va hacia alrededor delantero también lo vamos a retirar completo para que me dé mejor espacio y podamos retirar esta culata con mejor facilidad porque porque si no lo retiramos podemos dañar algún cable o algún conector retiramos la pera o el sensor de temperatura y en la parte trasera o abajo prácticamente en la parte inferior del múltiple de admisión nos vamos a encontrar con un pie de amigo este pie de amigo tiene una tuerca en esta oportunidad 13 milímetros la vamos a retirar para así proceder a abrir más espacio y poder soltar esta culata este tornillo también lo vamos a retirar y finalizando con esto retiramos los tornillos de la culata los 10 tornillos de esta culata una vez que retiramos el tornillo que te dije anteriormente y los 10 tornillos de la culata también está la varilla del aceite también la vamos a retirar el tornillo que sujeta la varilla del aceite revisamos que no tengamos nada conectado todas las tuberías de vacío todos los sensores y válvulas desconectados no hay nada que sujete esta culata una vez que nos percatamos que no hay mangueras de refrigerante ni nada por el estilo le vamos a hacer fuerza con un destornillador porque porque esta culata no no recalentó por eso es que cuesta retirarla hacemos más fuerza con un destornillador y efectivamente ahora sí soltó o despegó esta culata del bloque ya la hemos retirado sin ningún inconveniente pues obviamente esa parte no te la filmó porque estoy filmando y trabajando a la vez hago este vídeo porque muchas personas quieren saber cómo se cambia o qué procedimiento se debe hacer para bajar esta culata bien sea por recalentamiento o porque la banda o la correa de tiempo se ha reventado como en este caso ha doblado todas las válvulas efectivamente este motor si tienes alguna duda con respecto así que si dobla válvula este motor cuando se revienta la correa de tiempo efectivamente en este caso las ha doblado todas en casos anteriores me ha sucedido que ha hablado una o dos válvulas pero en esta oportunidad amigos me ha doblado todas las válvulas tanto de admisión como de escape todas sufrieron un golpe y pues no vamos a correr riesgo vamos a cambiarle los dos juegos lo el juego de admisión y el juego de escape a esta culata así que quédate porque te voy a demostrar qué es lo que vamos a hacer cuando un motor dobla válvulas por así decirlo porque se ha dañado la correa de tiempo hay que revisarle las guías y revisarle las válvulas que ha doblado efectivamente pero en este caso no ha sufrido ni las guías ni las bases de esta culata por ende nosotros simplemente le vamos le reemplazamos las válvulas y nosotros mismos asentamos estas válvulas no fue necesario llevarla a una rectificadora todo ha quedado lo más limpio posible bueno no trabajo con químicos por eso es que no queda totalmente brillante en la parte delantera pues nosotros vemos si revisamos el movimiento entre la válvula y la guía no tiene movimiento está perfectamente esta guía por eso no es necesario llevar esta culata a una rectificadora nosotros mismos le hacemos mantenimiento cuando es simplemente asentar válvulas y pues obviamente también aprovechando el momento le vamos a reemplazar los retenes de las válvulas como usted aprecia totalmente nuevos nuevos los retenes de las válvulas para que no tengamos problemas más adelante ya que bueno ya que si se le está haciendo mantenimiento a esta culata si le estás cambiando las válvulas pues lo mejor es cambiar los retenes de las válvulas ya hemos colocado todo en su lugar hemos colocado los resortes con las cuñas y vamos a revisar que no tengamos o que nuestra culata haya quedado asentada de manera correcta evidentemente por el lado de escape no tenemos fugas y por el lado de admisión tampoco tenemos fuga esto quiere decir que nuestra culata quedó bien asentada si no me equivoco esta prueba se llama prueba de tranquilidad y pues evidentemente ha quedado perfectamente nuestra culata de manera de manera correcta asentada o quedó asentada de manera correcta como ustedes lo quieran ver y discúlpenme si me equivoco en alguna palabra en el piñón del del eje de ley vas vamos a tener dos puntos en dos dientes el triángulo no va a quedar a las 12 el que va a quedar a las 12 en sentido horario de las 12 es el diente que está al lado así mismo vamos a instalar esta culata pero antes de ello te quiero dar un dato muy interesante nosotros ya hemos limpiado toda la planitud de este bloque y antes de instalar la culata necesitamos aflojar el damper para aflojar el damper yo me ayudo de un destornillador o un desarmador de pala el cual lo introduzco por ese orificio de la caja que pasa cuando yo introduzco ese destornillador por ese orificio va a bloquear el el close o el embrague de este motor y me va a trancar el cigüeñal y puedo aflojar el damper sin ningún inconveniente también este mismo procedimiento lo podemos hacer para apretar el damper es un dato muy interesante ya hemos retirado el damper como usted aprecia vamos a levantar esta llanta y vamos a colocar la caja en cuarta velocidad y en el momento que yo giro la llanta que está levantada el cigüeñal se me va a mover con esto yo busco colocar el pistón número 1 en su punto muerto superior el pistón número 1 y el pistón número 4 suben igualmente o sea que cuando el pistón número 1 está en su punto muerto superior el cuarto también estaría en su punto muerto superior si tú estás viendo este vídeo pues obviamente es porque quieres aprender y yo te voy a dar un dato muy interesante para colocar a tiempo este motor sin tener las herramientas especiales o los útiles como le dicen entonces con este proceso estoy buscando colocar el pistón número 1 en su punto muerto superior cuando yo coloco el pistón número 1 en su punto muerto superior puedo marcar el piñón del cigüeñal y colocarlo en una posición o sea con esto busco marcar el piñón del cigüeñal para no tener necesidad de utilizar el bloqueador del cigüeñal yo lo poseo pero lo hago de esta manera para que tú también lo puedas hacer ya teniendo el pistón número 1 en su punto muerto superior el pistón número 1 en este motor es el que está más cerca a la caja de cambios entonces una vez que coloco el pistón número 1 en su punto muerto superior marco un diente del piñón del cigüeñal y hago un punto de referencia en la tapa para que ahí me indique que cuando el ese punto del piñón del cigüeñal y ese otro punto estén alineados tengo el pistón número 1 de este motor en su punto muerto superior esto es para nosotros poder colocar a tiempo este motor de manera correcta y manera sencilla ya que por ese tornillo usted lo retire y va a colocar el bloqueador del cigüeñal yo lo poseo pero lo hago de esta manera porque si tú estás viendo este vídeo a lo mejor no poseas el bloqueador de este motor tenemos pistón número 1 en su punto muerto superior y marcamos puntos de referencia en nuestra opinión del cigüeñal voy a colocar todos los pistones alineados para proceder a instalar la culata y así no tener inconvenientes de ir a doblar alguna válvula de este motor dato importante y muy detallado que tienes que saber ya que este motor dobla válvulas tenga mucho cuidado con ese tema ya hemos colocado la lámina hola o el empaque de la culata otro dato esta culata tiene un 25 tornillos largos y 5 tornillos cortos los largos van a la parte delantera o al lado de escape y los cortos van al lado de admisión así mismo van entonces nosotros aquí tenemos el orden de apriete de esta culata en ese orden le vamos a aplicar los torques o los aprietes indicados en ese mismo orden cuando es un empaque de advesto o perdón de ese otro que es como es parecido al advesto pero no es le vamos a aplicar 15 libras-pie seguido de 100 grados giros para el tercer apriete vamos a aflojar uno a uno y le vamos a repetir el paso uno y dos cuando tenemos el empaque que parece de advesto cuando tenemos el de láminas le vamos a aplicar 20 newtons pie y 220 grados de giro o un apriete angular prácticamente y de esa manera usted va a toquear la culata de su motor de manera correcta y de manera sencilla no tiene tanto complique el apriete de esta culata de este motor casi 7 jota perdón casi tm pero también aplica para el casi 7 jota vamos a proceder a instalar la correa o la banda de tiempo y para ello necesitamos colocar en posición la tapa válvulas porque porque la tapa válvulas me da referencia para el piñón del eje de levas el piñón de eje de levas tiene dos marcas en dos dientes seguido en ese tenemos el triángulo a la izquierda tenemos un punto el diente que tiene el punto es el que tiene que estar totalmente en sentido horario a las 12 eso quiere decir que tiene que quedar alineado con el relieve de la tapa válvula de este motor fíjense bien de esa manera tiene que quedar el diente que tiene el punto con el relieve de dirigido al relieve de la tapa válvula de este motor así quedaría sincronizó en sincronía nuestra nuestro piñón de eje de levas al tornillo del piñón de eje de levas le podemos aplicar entre los 45 y los 50 newtons cuando alineamos el punto en la parte superior podemos colocar el pistón número 1 en su punto muerto superior como nosotros antes de instalar la culata le hicimos una marca al piñón del cigüeñal vamos a alinear los las dos marcas que hicimos la marca del piñón de cigüeñal y la marca de la tapa ahí determinamos que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior entonces vamos a instalar nuestra banda o nuestra correa de tiempo sin ningún inconveniente pistón número 1 en su punto muerto superior y el diente que tiene el punto alineado con el relieve de la culata esa es la sincronía de este motor hay correas o bandas de tiempo que tienen sus unas rayas en dientes y pues es más fácil pero esta no la tiene por eso lo hago de esta manera ya hemos colocado la banda o la correa de tiempo tenemos el punto del piñón con el punto que hicimos identificando que tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior y en la parte superior también ya hemos colocado en punto el diente que tiene el punto alineado con el relieve de la tapa válvula de este motor simple y llanamente esa es la sincronía de tiempo de este motor k7 m también aplica para el motor k7 j el tensor de esta correa se le pueden aplicar 50 newton metros esos dos orificios van hacia la parte de adelante para que para que nosotros podamos girar con una herramienta nuestro tensor y poder darle la tensión indicada con esto finalizamos la sincronía de tiempo ya hemos instalado nos hemos adelantado colocamos la tapa inferior de la correa de tiempo también instalamos el damper a este damper pues obviamente ya le aplicamos el torque el cual es el torque indicado para este damper es 30 newton metros más 80 grados en la parte superior pues introduje el destornillador para bloquear el cigüeñal y de esa manera apretar nuestro damper sin ningún inconveniente para instalar la correa multicanal o la correa de accesorios hay que ayudarnos del tensor al tensor se le puede hacer movimientos de esa manera fíjense como yo lo hago coloco la correa en posición y pues le hago presión al tensor y de esa manera introduzco la correa de manera perfecta que sigue seguimos armando vamos a seguir armando aquí vamos a retirar el destornillador que coloque por ese orificio para poder apretar el damper ahora si vamos a colocar la tapa y el soporte de este motor soporte o la base de este motor esta es la tapa que la tapa superior pero antes de colocar la tapa te voy a demostrar cómo poder calibrar las válvulas de este motor dato interesante muy interesante el cual tienes que saber cuando tenemos en sincronía de tiempo nuestro motor pistón número 1 en su punto muerto superior podemos calibrar las válvulas del primer cilindro esas dos válvulas podemos calibrarla porque el primer cilindro en este motor es el que está cerca a la caja y el punto del piñón estaba alineado o en sentido horario a las 12 cuando giramos el cigüeñal y el punto del piñón queda en sentido horario a las 3 sube el pistón número 3 a su punto muerto superior y podemos calibrar las válvulas del tercer cilindro giramos cigüeñal punto del piñón queda a las 6 horas sube el cuarto pistón otra vez y podemos calibrar las válvulas del cuarto cilindro el cual es el pistón o el cilindro que está más cerca la correa de tiempo nosotros volvemos a girar el cigüeñal y el punto del piñón del eje de levas queda en sentido horario a las 9 sube a explosión el segundo cilindro el segundo pistón podemos calibrar las válvulas de el segundo pistón para admisión le podemos aplicar 10 0.10 milésimas y para escape 0.20 milésimas aunque esto puede variar amigos porque porque si su vehículo es un poquito viejo yo recomiendo aplicarle una medida menor esta es la medida que nos indica el fabricante pero yo prefiero hacerlo un poquito más ajustada a las válvulas obviamente no pueden quedar pisada porque lo contrario no vas a tener buena compresión en tu motor ya le hemos colocado la base de este motor la tapa superior hemos colocado la manguera de combustible que va en el riel de los inyectores hemos colocado también el ramal que va hacia este costado el ramal que tiene los conectores del el alternador el compresor del aire colocamos también ya en su posición con el empaque el tapa válvulas y de esa manera vamos a seguir con este vídeo el cual es el armado de este motor ya hemos colocado la base de este lugar del lado derecho perdón colocamos también la pera de temperatura las tres mangueras que van en la base del termostato sensor de temperatura en su lugar tratamos de que todo quede original manguera del suavizador o del hidrobat conectamos el sensor map los inyectores y seguimos armando esta manguera la cual es la del canister va en un orificio en el múltiple de admisión de esa misma manera tú la tienes que conectar no te olvides de colocar la tuerca del pie de amigo de el múltiple de admisión en esta oportunidad es una tuerca 13 milímetros puede variar y puede ser una tuerca para una llave 10 milímetros ya hemos colocado el cuerpo de aceleración con su base hemos ajustado todo en su lugar también colocamos los conectores de los sensores y de los actuadores de este motor también colocamos la guaya del acelerador el múltiple escape con su protector también conectamos el sensor de oxígeno y con esto pues vamos a ir finalizando con este vídeo la bobina tiene su numeración 1 4 2 3 entonces nosotros vamos a colocar los cables los cables sabiendo que el pistón número 1 es este 2 pistón número 3 y pistón número 4 pistón número 1 lo vamos a colocar donde aparece la marca del 1 y así sucesivamente el 3 el 2 y el 4 revisamos que todo esté conectados llenamos el refrigerante a su nivel depósito de refrigerante a nivel máximo revisamos que el aceite esté a tope que esté en su nivel y procedemos a encender este vehículo si usted quiere que encienda una buena vez abre y cierra el cierra abre y cierra el switch tres veces y de esa manera tiene que encender sin ningún inconveniente encendió un poquito acelerado porque nosotros le hicimos mantenimiento a la válvula y a set y pues está tiene una entrada de aire excesiva pero eso va a regular a medida que el motor entre en funcionamiento pero de esta manera encendido este vehículo luego que lo no que lo volvimos a armar sin ningún inconveniente como usted aprecia en el vídeo aquí ya tiene rato revisamos nosotros que todo esté en su lugar que todo quede conectado y en su posición como si nunca fueran desarmado este motor todo perfectamente una vez que haya transcurrido dos minutos nosotros procedemos a colocarle la tapa al depósito del refrigerante vamos a revisar si tenemos algún código de avería por medio de nuestro escáner dejamos que escane tiene que buscar el módulo que aceite para la marca Renault ahí sigue escaneando y pues según nuestro escáner no tenemos código de avería pero vamos a dejar que escane que escane efectivamente no tenemos códigos almacenados y ya usted lo va a apreciar en la pantalla del escáner y nos indica el escáner que no tenemos códigos de problemas almacenados en la computadora dato interesante antes de terminar con este vídeo el motoventilador de tu vehículo enciende a los 98 grados celsius a esa temperatura tiene que encender el motoventilador de tu vehículo el cual cuando enciende se vuelve a apagar cuando la temperatura desciende aproximadamente a los 93 grados celsius de esa manera trabaja el motoventilador de este vehículo ya tiene rato encendido este vehículo refrigerante a su nivel máximo sin fugas de ningún tipo ni de refrigerante ni de aceite y con esto nosotros podemos terminar con este vídeo nos tocó reemplazar la bobina de encendido ya que presentaba falla y pues nos tocó reemplazarlo y bueno amigos esto ha sido todo si te gustó este vídeo dale like suscríbete síguenos en todas las redes sociales como emilio motor